Y fuimosos a la madre, a la madre patria, coño, España, coño, ronda 10 Tú no ibas ahí papito chulo, pero ni hablar mujer, trae puñal Cuando Rolex hermoso marca las 3 de la tarde, las calaveras salen de su tumba, ah no Hoy es un día de Calvin Klein, ahí está el ostro, un zape en la pelu El sexy car, el manda a la verde, manda todo a la verde Y fuimosos, agárrense de las manos, ay saca la mugre, la mugre, la mugre No pasa nada, levanta la grava, la gravita Ahí el bristoliano, se come el olor de Roselania De nuevo líder de carrera, ahí se apedilla, Jorjito Carras Ahí está mi Checo Pérez, digo Pérez, mi Checo Pérez Sí valedor, te tocó lo tuyito, yo vi, yo vi, yo vi que te tocó y eso que son amigos Giro 7 y sigue liderando quien creen, Post Maximilian, hijo de mi vida Pérez no puede mandar a la Hulkenberg al ídem del Teutón Carambolas Venga Pazpito Chulo, sácatela Ahora güey, ¿qué haces Ponchito? La grava, la gravita Ahora sí, va Patricio de Rebeca Mami, el Teutón Venga Zanjana, aplica la chidongonga, no te duermas en tus laureles Y lo mandan a traer tan temprano, si apenas estamos chupando 3.2 para Checo Pérez que sale con suavecitas No, ¿cómo que suavecitas? ¡No la chingues pinche pajarote! Y otra vez tú, Magnussen, el señor de las penalidades, le empujan 5 por un inicio falso En salida en falsa pa' pronto, chingado Ay, bloqueando, bloqueando, si no lo andan penalizando al Georgie Nuevo líder de carrera, y se apedilla blandito Juan Wynn Ay, esos man de la pinche pistolita ¡Iralo, no va, pinche baboso! Tragó manteca, qué demonio Como muñeco de lucha libre ahí en el tianguis de a 10 barros Y ahora Leclerc pasa a ser el líder de carrera, lleva la mano el güero Pero ya esos compuestos están bien descompuestos Métete al Chiquibox, maldito granuja Claro, como es británico, te puede hacer lo que quiera No pasa nada, el librito se lo pasa por el pinche arco del triunfo No, una cosa bárbara, la pinche... Compers, compers, blandito Juan Wynn, rebasando Viene como una loca desquiciada, blandita Viene como una loca desquiciada... Ahí pasa primero, cual de los dos parejitos como los palitos ¡Ahí te quedas, desgraciado, maldito granuja! Pero viene el otro por fuera ¡Vámonos! ¡Qué chulada, valió el maldito ticket! La pena con este pinche agarrón de pelos ¡Ay, ay, ay! ¡Mírenlo, lo vas! ¡Le avienta el fierro! Y le gusta, y le gusta como lo va aumentando para adentro Y ahora sí, blandito, lo mejor de la pinche carrea ¡Vámonos a pagar la luz en fuga! Y otras leves la vuelven a calabasear con Checo Trae medios cuando eran suaves, chinga Tercera entrada, yo las picho Al fin y al cabo, nos importa un demonio ¡No, hombre! Por eso de esas visitas ¡Hera hace rato, pajarote! Ya que te lo corten, Checo, no, macho ¡No, a mí me dio metro! ¡No, no! ¡Me lo penalicen al chaparrito, no! ¡Hágase un lado! ¡Ábrase a la versape, picho, chocón! ¡Pasa, primo, primito, Chequito! ¡Ahí está, novena! ¡Oh, oh! ¡Esto no le va a gustar a Totogolf! ¡Eh, je, je! ¡Que paisa, paisa! ¡Pues no paisa nada, paiso yo primero! ¡Ahí está Hamilton dando manazo! Norris viene como alma que lleva el diablo El maldito granuja ¡Como alma que lleva el diablo! ¡Ahora qué, albondigón! ¡Si no es playa, cabrón! ¡Alguien no está contento! ¡Y chiquito bebé trepa la octava, la última vuelta! ¡Se come crudo pedo el gafioso! ¡Con todo y pedales! ¡Y ahí va Maximilian! ¡No se dejó! ¡No se dejó alcanzar el maldito granuja! ¡Blandito, one win! ¡Segundo, tercero, Hamilton! ¡Le sudó su donita, pero gana Maximilian Verstappen! ¡Y vámonos a la Verstappen! ¡Gana Maximilian! ¡Nos vemos en Austria! ¡Fúmonos!